Héctor Romero, de Land Travel, es nuestro guía turístico este fin de semana. Agradecer, digamos, a los amigos, a los pasajeros que confían o que confiaron nuevamente en nosotros. El 27 de este mes nos vamos a Europa, a un circuito muy lindo de Europa, acompañado con una de las personas que sabe, conoce y que comercialmente para nosotros es fundamental, ir con alguien de que conozca y que los apoye, que los acompañe en un circuito tan lindo que es el circuito europeo. Nos vamos a cinco países de Europa, así que eso va a ser muy lindo, muy, como siempre, o sea, algo que una experiencia única. Y en este caso salimos el 27, digamos, de mayo, y con todas las expectativas que teníamos ya estás completa, porque vamos con 28 pasajeros, que eso es muy lindo para lo que es un grupo que vamos a realizar. ¿Quién no se ha enganchado con Europa tiene un próximo destino que ya lo estamos contando en este programa? Sí, este es algo nuevo, algo que la gente quiere ir a conocer, es ir a los Emiratos Árabes. Nosotros salimos el 22 de octubre, hacemos, bueno, con todo el nivel, digamos, maravilloso que tiene ese destino, lo que es viajar con la compañía hoy de moda, digamos, a nivel internacional, que es Emirates, y lo que es ir a conocer Abu Dhabi y Dubái. O sea que ya después en otros programas vamos a interiorizarnos bien y vamos a explicar bien cuáles van a ser las excursiones y todo ese tipo de cosas, pero lo fundamental, importante, que salimos el 22 de octubre a lo que es los Emiratos Árabes y que ya prácticamente tenemos el 70% de lo planificado vendido. ¿Por qué viajar con ustedes a Emiratos Árabes? ¿Por qué viajar con nosotros? Porque fundamentalmente es un destino que uno tiene que ir a conocer. O sea, hablamos de las maravillas del mundo y en este caso, o sea, los Emiratos han hecho del desierto algo increíblemente lindo. Y a nivel de lo que sería el servicio, bueno, es un servicio extra bueno. O sea, es muy lindo ir a conocer ese lugar. El precio también está muy bueno. Sí, el precio está muy bueno, o sea, nosotros tenemos un, digamos, una promoción que ya prácticamente, o sea, nos quedan muy pocos lugares. Cuesta en total de lo que es el servicio unos 2.600 dólares. O sea que se puede y es un destino que uno que viaja tiene que ir a conocer.